Conocemos nuevas cosas del OnePlus 8T, que veré a la luz dentro de poquito. Lo malo de esto, el consumidor final, el que se compró el OnePlus 8, nada más salir al mercado a comienzos de año y ahora seis meses después tiene la versión T, pues se le va a quedar un poco devaluado el móvil porque quizá en características no tanto. Vamos a ver la diferencia que pueda haber. Y también del diseño, que por eso también hago este vídeo. Me recuerda muchísimo a Samsung. OnePlus puede ser que haya copiado un poco el diseño a Samsung, al menos en la gama media, ahora lo veréis. ¡Comenzamos! Pues sí, y es que aquí, navegando por la página web del canal, el rincóndechina.com, os dejaré por supuesto el enlace aquí debajo para que lo podáis ver, pues me he encontrado el diseño, el render que ha filtrado, o que he sacado pues el medio Equal Leaks, ahora os lo pongo. Y el diseño, cuanto menos en la parte posterior, me resulta muy parecido a los móviles que puedo encontrar actualmente en la gama media de Samsung, el A71 por ejemplo, con un módulo muy parecido, ahora he mostrado fotografías, y también de que vería la luz dentro de poquito tiempo. De hecho, hace una semana o así hablé con un chino, y me dijo que iba a tener OnePlus 3 nuevos terminales para dentro de poquito, 2 para la gama media, aparte de OnePlus Nord, y el OnePlus 8T. Ahora hay que ver también los precios que se pone, y como dije antes, pues esto quizá, el único que pierde es el consumidor final, porque claro, el que se compró hace 5 o 4 meses un OnePlus 8, con toda su ilusión, por 600 euros o el precio que fuera, pues ahora ve que le sacan el OnePlus 8T. Pero os muestro las fotografías, a ver si le encontráis parecido como yo a Samsung, es como si OnePlus hubiera copiado un poquito al diseño de los Samsung. Bueno, pues lo pongo así en doble pantalla y fijaos la apariencia, ¿no? Fijaos sobre todo en el módulo de la cámara, incluso en el color, en el OnePlus, este es un verde más vivo, por así decirlo, pero aparte que tenemos la cámara perforada justamente en el centro, este es el A71 de Samsung, y aquí en este caso es en el lateral izquierdo, en la parte superior, pero el módulo es que parece exactamente igual, salvo el flash que está aquí en la parte superior derecha, y aquí en el A71 en el centro, pero es la misma disposición, y es una cosa que me resulta curiosa, no es que me resulte el más atractivo, el más bonito a nivel estético, esa cámara, esa disposición, ese módulo cuadrado o rectangular, que pues le da cierta asimetría, ¿no? Porque claro, las cámaras están así un poco dispersas dentro de ese cuadrante o cuadricular, de ese módulo un poco extraño, y para mí, esto es mi opinión, como siempre os digo, es algo feo, pero bueno, no siempre nos vamos a centrar en este tipo de estética. Tengo más fotografías por aquí, en cuanto al OnePlus 8T, este supuesto render que sacó OneLix, aquí vemos la parte frontal también del lateral, que nos encontramos el alert slider, el botón de encendido también en acabado metálico, y con poquitos marcos, ¿eh? Sí que la línea esa es la tendencia de todo pantalla, cada vez menos marcos, menos biseles, si el OnePlus hubiera puesto la cámara perforada, en vez de la parte izquierda, en el centro, entonces ya sería un calco, casi un calco, al Samsung Galaxy A71, así que es verdad que quizá en acabados es superior, porque creo que aquí va a salir en metal y en cristal, por supuesto, estas son todas las fotografías de los renders, que encontramos del futuro OnePlus 8T, y también tengo por aquí un vídeo que va a contar en teoría con una pantalla de 120 Hz de 6,55 pulgadas, Fluid AMOLED, y básicamente son las fotografías, pero en movimiento, se puede ver las líneas redondeadas, las esquinas, va a ser un móvil también bastante panorámico, aparentemente, de 6,55 pulgadas, yo espero que no pase de los 180 a 190 gramos, siempre OnePlus se va moviendo ahí, 65 vatios de carga rápida, con 4.500 mAh de batería, son las características filtradas de este futuro terminal, y ahora a continuación os diré, cuando se pondría a la venta, o cuando sería presentado como oficial, bueno pues estoy aquí en la página web del canal, y nos dice que el OnePlus 8T, mantiene el Snapdragon 865, y llegaría o se ha presentado a final de septiembre, esto no lo termino de entender, sinceramente, si tienes la posibilidad de poner el último Qualcomm, el Snapdragon 865 Plus, pues para poder diferenciarlo, y que la gente pues le entre ese gusanillo de comprar el 8T, teniendo ya el 8, si no lo pones, pues es una razón más para no cambiar, si no mejoras nada, simplemente la apariencia estética, pues oye, ¿por qué irme al 8T, si ya tengo por ejemplo el 8? Cosas que no termino de entender, aquí un filtrador, AdSix, AdSix, ya da, creo que se dice así, nos dice que el OnePlus 8T, llegaría con el Snapdragon normal, en vez del 865 Plus, nos confirmaría este dato, aunque no es nada oficial, Android 11, con Oxygen 11, por supuesto, esto para mí de OnePlus es lo que más me gusta, velocidad, 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 y más velocidad, fluidez, Snapdragon 865, con esta cara así de, me falla algo, ¿no? y partiendo de 8G de RAM DDR5, aquí veis, pues todo lo filtrado, también apareció por benchmark, con los números de multicore, y del único core, de un simple core, en este caso mejor dicho así, y que la pantalla sería AMOLED, lo mismo de antes, con la 120 Hz, la perforación, y poquito más, y que no llegaría, con el Snapdragon 865 Plus, quizá ese lo mantengan, para un futuro OnePlus 8T Pro, para que haya una diferenciación mayor, entre un modelo y otro, pero como digo, no lo termino de ver, en otro artículo, tenemos el 8T, que ya no guarda secretos, las especificaciones completas, y los renders, lo que hemos visto anteriormente, además de las fotografías, que hemos visto, que nos dice que la cubierta, va a ser de cristal, la parte trasera, ligeramente curvada, un peso alrededor de los 190 gramos, está bien, con el doble altavoz, pero el diseño nuevo, de las cámaras traseras, que a mí me recuerda, pues como dije antes, a los Samsung A71, y a tantos otros, de la gama media de Samsung, ahora estoy en las cámaras, porque yo entendería el cambio también, si le pusieran un telefoto, mejorado para un Zoom 5X, como tiene el P40 Pro, o un Zoom 3X óptico, pero si no lo ponen, pues tampoco veo, una opción de comprarlo, teniendo el 8T normal, que te mejoran, quizá la velocidad de carga, te pone más hercios en la pantalla, pero poquitos cambios, para poder hacer el cambio, del OnePlus 8 al 8T, si no mejoran todo eso, pues la verdad, que no lo he tenido de entender, y no me entra en la cabeza, además el alert slider, como siempre, característico, para mí algo esencial, hoy en día, en los móviles, para cancelar notificaciones, para que te lleguen todas, o algunas, una cosa que me encanta, de OnePlus, que deberían llevar, muchas más marcas, y la pantalla igual, nos recalca, AMOLED, se con 55 pulgadas, 120 Hz, aumentan, de 90 a 120 Hz, con 8 o cg de RAM, y 128 o 256 de memoria interna, y atención al dato, que según esta filtración, la cámara sería de 48, un angular de 16, como antes, pero el macro, se sigue manteniendo, con 5 y un sensor, de profundidad, 2 megapíxeles, nada de telefoto, nada de zoom, óptico por 2, ni por 3, ni por 5, para mí sería, un fallo importante, si no mejoran esto, porque la gente también, está reclamando cada vez más, un telefoto, para hacer fotografías, con más zoom, sin perder calidad, por lo menos, yo reclamo, si me gasto, 600, 700 euros, que tenga una cámara, que pueda competir, no que se opere, sino que pueda competir, siendo inferior, a los Samsung, a los móviles de Google, por ejemplo, con los clientes, a ser inferior, pero esto, pues sigue estando, un pequeño perdaño, por debajo, respecto a esa gama alta, premium, la batería, que sí que mejora, creo recordar, hasta 65 vatios, no recuerdo, el OnePlus 8 normal, cuánto llevaba, y Android 11, bajo oxígeno, y aquí, esta última noticia, que es de hoy, del 19 de septiembre, pues nos dice, que se lanzaría, de forma mundial, el 14 de octubre, imagino, que se presentará, pues a final de septiembre, y dos semanas después, se ponga la venta por Amazon, en la propia página web, en tiendas como Fnac, no sé si me llamas, en tiendas físicas, no sé, porque toda esta OnePlus, un poco verde, todavía en ese sentido, pero se podrá comprar, a partir del 14, si soy sincero, yo creo que va a ser, más o menos, el mismo precio, al que se puso, de forma oficial, inicial, el OnePlus 8 normal, rondando los 600 euros, 650, pero como veis, no te lleva, el Snapdragon 865 último, el Plus, tampoco le han puesto, un telefoto, quizá ha mejorado, la velocidad de carga, de la batería, también los hercios, y también el diseño trasero, que para mí, es más feo, copiando quizá, el modelo, de la gama media, de Samsung, como veis, no hay tanta diferenciación, y por parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que paséis un buen fin de semana, y si os ha gustado, pues ya sabéis, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y aún, no estás suscrito al canal, pues por qué no, suscríbete, activa la campanita, y yo te espero en el próximo, hasta luego. Gracias.